Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y vamos a comenzar precisamente en Nueva York, donde como bien te hemos avanzado en titulares, hoy compareció en una corte el narcotraficante mexicano Ismael Elmayo Zambada, donde se ha declarado no culpable de los cargos en su contra. Zambada, de 76 años, está acusado de asesinato, posesión de armas, lavado de dinero y narcotráfico. Y de ser encontrado culpable, el mayo enfrentaría una pena mínima de cadena perpetua o incluso sería elegible para esa pena de muerte. Es un caso bastante sonado y también polémico. Así que nos conectamos en vivo con Peggy Carranza, quien está en la audiencia con toda la información afuera de esa corte. Peggy, adelante. Hola, Peggy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, como lo dices, el mayo Zambada se declaró no culpable de 17 cargos que enfrenta aquí en Nueva York. Lo pudimos ver vestido con uniforme de prisión de color claro, además cojeando. Respondió sí y no algunas preguntas que le hizo de rutina el juez. Esto también a través de un traductor. Además, él permanecerá en prisión y su próxima audiencia en corte será el 31 de octubre. Todo esto, mientras, como saben, fue instruido de cargos por el juez James Shaw. Esto, sin embargo, se espera que cambie porque se espera que su caso sea manejado por el juez Brian Cogan, quien presidió también los juicios de El Chapo Guzmán, así como también de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México. Mientras tanto, la fiscalía, en un documento precisamente sobre su detención, llamó a Zambada, uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos del mundo, que además ordenó, según ellos, el asesinato de su propio sobrino y que además actuó con impunidad porque pagaba, según ellos, sobornos a funcionarios mexicanos, así como también a las autoridades. Mientras tanto, como saben, él fue arrestado el 25 de julio en un aeropuerto cerca del Paso, junto con un hijo del Chapo Guzmán. Él dice que fue traicionado y secuestrado por este hombre cuando él creía que se iba a reunir precisamente con funcionarios del gobierno mexicano. Así que esa es la información que nosotros tenemos por ahora. Regreso con ustedes. Ahora queremos que escuchen este dato. Miren, la Organización Mundial de la Salud está estimando que aproximadamente hay unos 390 millones de niños y adolescentes entre los 5 y los 19 años que son obesos. Pues bien, si tu hijo o tu hija engrosa esa lista, esta noticia te va a interesar. Y es que sale un fármaco adelgazante de nombre Liraglutira que, ojo, podría tratar la obesidad infantil. Al menos así lo sugiere una nueva investigación publicada por el New England Journal of Medicine que analizó los efectos de este medicamento en menores de entre 6 y 12 años. Vamos a saber un poquito más de este estudio. Doctor Juan, esto es una muy, pero que muy buena noticia para todos aquellos jóvenes, adolescentes que sufren de obesidad. Esto sería igualmente que los famosos Ocempi, Wigobi. Sería lo mismo, pero para niños como doctor. Es básicamente el mismo componente activo. Lo único que se está estudiando en este estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine se estudia en niños entre las edades, como bien dijiste, entre 6 a 12 años, en niños que padecen de obesidad. Un índice de masa corporal de más de 31 realmente. Y el estudio lo que demuestra es que en estos niños el medicamento logró reducir de manera significativa el peso. Acuérdate que estos medicamentos funcionan de tres maneras principales. Número uno, sí disminuyen el apetito en términos del cerebro. Número dos, disminuyen el tránsito de los alimentos en el estómago. Entonces los alimentos se quedan más tiempo en el estómago y por lo tanto te sientes más lleno por un periodo más largo de tiempo. Y hacen que la insulina en el cuerpo, que es la hormona que maneja la azúcar en sangre, funcione de manera más efectiva. Son tres mecanismos de acción. Pero sin embargo no es el componente semaglutide que es el que tiene el Wigobi. Por eso es importante, no se puede poner las inyecciones de adultos en los niños. No, 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 no solo eso, digamos que es como un primo del semaglutide y hay que recalcar, esto es un estudio, esto no está aprobado por la FDA. Doctor Juan Rivera, como siempre, es un gusto recibirte aquí en el estudio. Gracias por estar. Un placer. Pues venga, me gusta que seguimos aquí en la edición digital con buenas noticias, familia. Si eres uno de los más de 70 millones de beneficiarios del Seguro Social, en el año 2025 recibirías un aumento del 2.5% en tu pensión. Se trata de un ajuste al costo de la vida basado en la tasa de inflación que, según el Departamento de Trabajo, ahora es de un 2.57%. El incremento se va a traducir aproximadamente, para que tú en casa eches un ojo, en 48 dólares más en tu cheque mensual para un promedio de 1.968 dólares. Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje para el estado de Sinaloa, en México, en medio de esta guerra que se ha desatado hace cuatro días entre los mayos y los chapitos. Este conflicto ya ha dejado al menos una decena de personas asesinadas y alrededor de 14 personas desaparecidas. En algunas localidades, las escuelas y los negocios están cerrados y han generado unas pérdidas de más de 60 millones de dólares. Y miren, causa preocupación una nueva tendencia en redes sociales, que es la siguiente. Limarse los dientes para mejorar su forma después de que así lo hiciera una influencer en California, ahí la estamos viendo, Anissa Taylor. Ella dice que lo hizo por motivos estéticos. Ojo que lo hace con una lima normal y luego con esa otra lima impresionante. Y esto va mucho más allá de una moda, diría yo, es un peligro. Y para que nos cuente más, nos conectamos en vivo con el doctor Víctor Lubín, odontólogo. Doctor, bienvenido a la edición digital. Le digo, la gente en redes, en los comentarios, jura que esto funciona, hasta muestran fotografías de antes y después. Pero usted como experto, ¿qué opina? Bueno, yo creo que sí funciona y yo creo que a veces la misma, el mismo, la fractura o lo que le haya pasado a esa persona, lo lleva o lo conlleva a hacer cosas que a lo mejor no son buenas para los dientes. En el momento que esto funciona, en el momento obviamente, tú vas a ver el cambio, si se te fracturó un diente, te caíste, especialmente si estás jugando algún tipo de deporte, puedes fracturarte tu diente, pero lo que no saben, que detrás de esa lima, con lo que en el caso de ella está haciendo, eso hace que el diente se caliente y la pulpa del diente, donde está el nervio, se puede dañar. Eso hace que el diente entonces pierda su nervio. Hay que hacerte el rucanal, después hay que hacerte una corona. Y con lo que empezaste haciendo, con una tendencia, terminó, muchas veces está perdiendo el diente. Bueno, doctor, has dicho algo que ya a nosotros nos complica muchísimo la asistencia, que es el rucanal. No queremos para nada que nos maten el nervio de nuestro diente. Así que si hay alguien que está viendo en este momento la edición digital y que de repente no se siente muy a gusto, con que tiene algún piquito en su diente, ¿qué tiene que hacer? Definitivamente meterse una lima no, ¿no? No, no, lo primero que tiene que hacer es llamar a su dentista para ver exactamente qué es lo que le puede hacer, qué es lo que le está pasando y cuál sería la corrección que le pudiera hacer su dentista. Nunca debe utilizar nada que pudiera poner en su diente porque puede dañar el diente, puede dañar la encía y muchas de estas personas tienen problemas irreversibles en su dentadura. Muchas veces no podemos hacerle nada y muchas veces pierde su dentadura solamente por algo que cogió como tendencia en las redes sociales, lo llevó a cabo y conllevó a que perdiera su dentadura en este caso. Y hablando, doctor, de modas docas, también en redes sociales aparece ahora una moda que la gente se pone brackets, braces, de mentira, ¿no? Hasta los compran por internet y vienen de diferentes colores. Esto mucho más allá de un jueguito, ¿podría también dañar la encía o el diente? No, estamos dañando la encía o el diente, lo que es la estructura dental completa. Estoy viendo también muchas personas que le llegan a su casa kits para que se puedan hacer impresiones, mandarlo a un lugar donde no salga ni donde lo estás mandando para que le puedan mandar férulas donde le va cambiando el diente. Señores, hay que hacer una buena evaluación. Tienen que tener un rey de aquí, tienen que tener una buena evaluación de un profesional, de un dentista, de una oficina dental, de un garaje, para que pueda tener un buen resultado. Y la salud dental es muy importante para que no se le dañe los dientes, no se le dañe el hueso, no se le dañe la encía, y pueda tener un resultado completo en su boca. Y un poquito de sentido común. Víctor Lubino, odontólogo, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Aquí en la Edición Digital, te mandamos un fuerte abrazo. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital, con las principales noticias del día. Y seguimos con mucho más en vivo aquí en tu Edición Digital. Literalmente, carito, llueven las reacciones en redes sociales a ese primer debate, ese primer cara a cara, y parece ser que el único que vamos a ver entre Kamala Harris y Donald Trump. Pues bien, ¿quién dijo tan bien presente? Ahí la vemos. La estrella del pop, Taylor Swift, le dio su apoyo a Harris a través de su cuenta en Instagram, nada más terminar el debate. No es la primera vez que la cantante tan famosa expresa opiniones políticas, y expertos aseguran que su apoyo tendrá un gran impacto a favor de la vicepresidenta, tal y como fue con el presidente Joe Biden. Andrea Leo nos cuenta exactamente qué fue lo que dijo la artista, y por qué el tema del gato. Adelante. La artista más taquillera y mejor pagada del mundo vuelve a ser tendencia en redes sociales. La superestrella del pop, Taylor Swift, expresó su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris con una publicación en Instagram luego del debate contra Donald Trump. La artista tiene más de 280 millones de seguidores en esa red social. Swift dijo que votaría por Harris porque lucha por los derechos y las causas que necesitan un guerrero que los defienda, y añadió, creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. La influencia de Taylor Swift va más allá de la música y entra al terreno de la política. El congresista de Florida, Matt Goetz, partidario de Trump, reaccionó diciendo, Me encantan sus canciones, pero quiero vivir en un mundo donde los liberales hagan mi arte y los conservadores hagan mis leyes y políticas, dijo. La cantante acompañó su publicación con una foto de ella y un gato. Firmó como una mujer sin hijos y con gatos, en referencia a los comentarios hechos por el compañero de fórmula de Donald Trump, J.D. Vance, criticando a las mujeres que, como Kamala Harris, no tienen hijos propios. Y mientras los millennials celebran, analistas dicen que el respaldo de Taylor Swift a Kamala Harris llega en el momento perfecto, ya que las encuestas muestran una elección muy pareja en este momento y que solamente el desempeño de los candidatos no sería suficiente para inclinar la balanza, chicos. Bueno, pues Anderita, muchísimas gracias. Lo ha dejado claro. Antes decían que la inteligencia artificial apoyaba a Taylor Swift a Trump. De eso nada de nada. Ya lo ha dejado claro. Taylor Swift apoya a Kamala Harris. Y se ve directamente en las encuestas y luego también en los fondos que van a la campaña. Y vamos a cambiar de tema porque hoy vamos a conversar con una mexicana que se volvió carito, muy pero que muy famosa dentro de la Convención Demócrata. Pero no, no se dedica a la política. Se trata de María Concepción, mejor conocida como Doña Concha, una emprendedora veracruzana que vende en los mítines políticos los platos más típicos de la cocina mexicana, pero la verdad le ponen mucho ingenio. Se ve todo delicioso. Uno de sus platillos más vendidos es el Tamala y el Taco Harris. Así que nos conectamos directamente con ella hasta su cocina. Señora Conchita, felicidades. Tanto éxito, hasta complicado andar con usted. Se me hace la boca agua. Cuénteme, ¿cómo se le ocurrió esta idea de incluir el Tamala en su menú y también los tacos Harris? ¿Qué dice la gente y qué llevan esos tacos? Cuéntenos todo. Buenas tardes. Buenas, buenas. La idea surgió porque yo tengo apenas dos, tres meses inaugurando mi carro. Yo, anteriormente yo vendía tamales, pero ahorita ya tengo mi food truth. Y a través de que venía la convención y que está la candidata Kamala Harris luchando para llegar a ser presidenta, dije, ok, aquí es donde yo voy a tomar cartas en el asunto. Y se me ocurrió, yo miraba TikTok de ella y muchas cosas que a ella le gustan. Y se me ocurrió la idea de hacer un taco Harris y un tamal Kamala. Nos encanta, nos encanta el tamal Kamala, el tamala nos encanta. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe Tamala? Es un tamal vegetariano de verdura, tiene papa, tiene zanahoria, chícharos, pero sí están, los están pidiendo. Qué rico. Me imagino, señora, que hay gente republicana y gente demócrata, bueno, de ambos partidos, que van a su food truck, a su carrito para comprarle independientemente de a quién le vayan. ¿Ha notado usted que la gente come el taco y habla de política o no? Sí. Normalmente los jóvenes son los que yo miro que siempre vienen así como con el gusto de que yo quiero un taco Harris y enseguida luego se toman fotos con el carro, pero sí veo que sí, que sí les está gustando porque nos hacen un... Ahora, doña Concha, ya sabemos a qué sabe el tamala o el tamal Harris. Ahora yo quiero saber a qué sabría el tamal Trump. Mucho chile. ¡Ah, eso! Señora, que le vaya súper bien y que toda la gente allá en Chicago vaya a comer tamales, independientemente del partido. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Cambiando de tema, bueno, y también hablando de las elecciones, faltan solamente 53 días para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y muchos estados ya están enviando las papeletas de voto por correo a aquellas personas que lo hayan pedido y nos preguntamos cómo funciona el proceso. Aquí te explico. Es bastante sencillo. Quienes deseen votar por correo pueden pedir su boleta a su oficina electoral semanas antes de las elecciones. Sin embargo, algunos estados requieren que la persona demuestre que tenga una razón válida. Por ejemplo, estar fuera de la ciudad, estar enfermo, enferma o una discapacidad. Una vez que la persona la reciba por correo, podrá elegir a sus candidatos. Firma, ojo, la papeleta y la devolver por correo o por buzón designado a las autoridades electorales antes del plazo establecido por cada estado que es diferente. Y este método es cada vez más común debido a que es, bueno, pues conveniente y ha sido clave para aumentar la participación. Para más detalles siempre pueden ir a una emisión noticias punto com o también a vote punto gov con b pequeña. Importantísimo. Ya no queda nada. La FDA está investigando reportes de posibles daños a mujeres por la presencia de plomo, arsénico y sustancias químicas en productos sanitarios como los tampones. Y es que esto ocurre tras la publicación en julio de un pequeño estudio piloto que halló que esos componentes estaban presentes tanto en productos orgánicos como los que no son orgánicos. Mucho cuidado. Y ahora esa huelga masiva de miles de empleados de la compañía de aviones Boeing involucra a cerca de 33.000 trabajadores y muchos borjas son hispanos. Mientras medio país estaba durmiendo durante la madrugada, una votación del sindicato rechazó de forma rotunda esta propuesta de contrato por cuatro años. Y ese rechazo lo que automáticamente autorizó es un paro total e inmediato de las operaciones. Pero, ¿cómo nos afecta a nosotros? Andrea Leo nos cuenta lo que piden los empleados y lo que responde la empresa. Miren. Las cosas se complican aún más para Boeing. 33.000 trabajadores se unen a un paro inmediato tras rechazar una propuesta de contrato por parte de la empresa. Nuestros miembros rechazaron el contrato y han votado a favor de la huelga en un 96% decía el vocero del sindicato. Trabajadores que hacen montaje de aviones, principalmente en Seattle, amenazan con dejar sus puestos. Estoy afectado. Mi hija sigue viviendo en casa y gana más que yo. Ella fue a la universidad, claro, pero eso no me va a hacer firmar que sí aceptó la propuesta, dice este trabajador. Boeing ofrece un aumento del 25% en cuatro años, el mayor de su historia, según dice la empresa. Pero los trabajadores quieren 40% en tres años y el regreso de las pensiones en lugar de las cotizaciones de 401k. Todo el contrato es injusto, nos quitan demasiado sin darnos nada, opina este otro empleado. Por su parte, el presidente ejecutivo de Boeing dijo en un comunicado, sé que podemos volver a la normalidad, pero una huelga pondría en peligro nuestra recuperación compartida. Y aunque esto no afecta directamente a los viajeros, este es definitivamente otro duro golpe para la empresa que en los últimos años ha sufrido dos accidentes aéreos mortales, fallas graves en sus aeronaves y también en su nave espacial que se ve obligada a dejar atrás a los astronautas en la estación espacial. Seguiremos pendientes de Boeing. Pues muchísimas gracias por brindarnos estos detalles, Andrea. El cantante Bon Jovi se convierte en tremendo héroe cuando aparentemente impidió que una mujer saltara de un puente peatonal en Nashville, Tennessee. El artista estaba filmando un video musical y llegó a tiempo para convencer a esta persona de no hacerlo. Y es que la salud mental de nuestros seguidores, obviamente, de todo el mundo es importante. Ahora escuchemos lo que nos dijo el psicólogo Jorge Partida, jefe de psicología del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles. Lo más importante es tomar esas amenazas en serio, especialmente cuando ese intento es específico, hay un plan, y cuando ese plan es comunicado a otras personas. Te recordamos que siempre está disponible esta línea de ayuda que aparece en pantalla 988. Está en nuestro idioma, en español, en inglés. Esto nos encanta, tiene 5 años, es hispana, se llama Eva Covarrubias, y está en la lista de los más de 6 millones de niños genios en Estados Unidos, no es para menos. A los 2 años tocaba el piano, sabía el abecedario y contaba hasta 100. A los 3 empezó a leer y a pronunciar palabras textuales. A Eva le hicieron una prueba de coeficiencia intelectual y obtuvo una puntuación del 2% superior a los promedios de cualquier otra persona. Pues gracias a esto se ganó un lugar en Mensa Honor Society, una organización donde solo pueden entrar los genios, catalogada como el salón de la fama de los más inteligentes. Bien por esta niña. Felicidades. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.